Yeah, que traza banda, esto es rapea donde sea, vamos a seguir ahí dando lata Un chingo de gracias a la banda que apoya, que comparte, que comenta Esto es por ustedes, un chingo de lugares, por visitar esto es me necesito, yeah Necesito recuperarme, adaptarme, reinventarme, invertir, mejorar Autoaconsejarme, alejarme, buscarme entre el fango Sentirme fresco y renovado una vez más Tanto tiempo ausente, nadie lo siente Significa que no importa, lo tengo que soportar Abortar sin abordar, nunca me voy a comportar como las normas me plantean Siempre la voy a patear y buscaré nuevas ideas A veces tantos problemas hacen parecer que la vida no es eso, que es una maldita odisea No me esperen, ya no sé dónde estoy, solo sé que voy con la marea Sin saber dónde me lleva, mente enferma que no se frena, solo se enfrenta lo que venga Que pase lo que tenga que pasar, no voy a dejar que nada me detenga Nada, necesito entenderme si quiero que me entiendas Necesito amarme si quiero amar a alguien más Necesito esforzarme para contrarrestar cualquier innecesaria debilidad Necesito entenderme si quiero que me entiendas Necesito amarme si quiero amar a alguien más Necesito esforzarme para contrarrestar cualquier innecesaria debilidad Necesito hacer lo que no va a ser nadie Abrazarme, enfrentarme a las adversidades Retarme a aprovechar las oportunidades A pesar de las dificultades me mantengo firme No por cualquier caída, despedida o recaída Voy a rendirme así de simple, lo resumo Solo yo puedo rescatarme cuando muerto Yo me autodestruyo, asumo cada vallo Pero son datos que ya he pensado seriamente En mandar todo al carajo Hacer el trabajo, escapar hacia otro lado Estoy desconcertado, claro, por cierta razón Hoy no voy a mencionarlo No hace falta, al contrario, lo debo superar Frear, recapacitarme, repararme para poder avanzar Sin esperar de alguien algo, sin recibir nada Necesito entenderme si quiero que me entiendas Necesito amarme si quiero amar a alguien más Necesito esforzarme para contrarrestar cualquier innecesaria debilidad Necesito entenderme si quiero que me entiendas Necesito amarme si quiero amar a alguien más Necesito esforzarme para contrarrestar cualquier innecesaria debilidad Yo, me necesito, si nadie me buscó en estos años, pues no me busques más adelante Sigo siendo un extraño, ya sé que el montaño es permanente Todo acabará tarde o temprano, todo se nos va de las manos Así, así nada más, de repente, yeah Ustedes se refíen, que por ustedes van a desintelizar Vean donde sea, estamos en la deportiva, yeah, chica, yeah Paz, paz, no mundo